Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Está saliendo fuera de control, ¿no? Pero pues que bueno, ya estamos retomando todo esto y que prácticamente ya estamos esperando nada más algunas indicaciones para que veamos cuándo podamos operar clases, ¿no? Entonces, quiero que pongamos un poquito más atención a este tema. Creo que lo llegamos a ver, pero muy recurrente ya que pues no tuvimos el tiempo necesario para poder ver este tipo de temas que solo abordamos de manera breve, ¿no? Bienvenido. Entonces, vamos a hablar de la web 2.0, la plataforma web 2.0 y cómo ha ido evolucionando la plataforma web 2.0. Entonces, este es un tema para los alumnos de sexto grado y vamos a ir. ¿Ok? Allí en que sí te ayúdenme con las diapositivas, por favor. Ok. Perdón, ayúdenme con checando las diapositivas. Ok. Ya está. A ver, vamos a dar la presentación. Entonces, como les decía, es para sexto grado. La plataforma web 2.0. Vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a tener en cuenta que el internet ha ido cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando se dio a conocer y se empezó a utilizar fue en 1989, ¿ok? Las páginas web solo tenían textos y algunas pocas, y algunas se veían muy pocas, perdón, algunas se veían muy pocas las imágenes. La web 1.0 eran páginas sin diseño de color blanco y negro. Ok. ¿Por qué pasa esto? Antiguamente, no. Cuando se creó el internet, no teníamos las mismas interfaces que hoy en día tenemos. Es por eso que se han ido evolucionando con el paso del tiempo. Ok. Tenemos que tener en cuenta que hoy en día tenemos tantas plataformas o tantas redes sociales que nos ayudan a comunicarnos. Antes no había esto. Era muy rara la persona que tenía acceso a internet y generalmente era muy costosa, ¿no? Entonces, ahora tenemos un montón de medios de cómo comunicarnos, de cómo expresar lo que sentimos, lo que necesitamos hacernos hoy en día. Siempre y cuando tengamos responsabilidad al usar esas redes sociales, ¿ok? Es por eso que todo eso debemos de tomarlo como una herramienta de apoyo, pero también teniendo en cuenta que todo esto no ha sido de la noche a la mañana. Entonces, tenemos que tener en cuenta que fue en 1989, que las interfaces que tenemos ahora a las que estaban anteriormente son completamente diferentes. Entonces, nuestras pantallas eran blanco y negro, para escribir eran líneas de comandos, era un cuadrito negro que teníamos que escribir las funciones. Ahora simplemente cuando queremos insertar, perdón, cuando queremos instalar un programa simplemente es siguiente, siguiente, siguiente y hasta en algunas aplicaciones ya salen instalaciones recomendadas, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Después de todo esto, cuando nacen las redes sociales, que era lo que nos platicábamos, la web se convierte en una parte más interactiva, ya que un gran número de imágenes, videos, información, a esto se le conoce como la web 2.0. ¿Por qué? Porque prácticamente podemos compartir absolutamente todo. Esto tiene una ventaja, como había dicho, y tiene una desventaja, como lo había dicho. ¿Por qué? Al tener una ventaja es porque nos podemos comunicar o podemos buscar cualquier tipo de cosas. O sea, supongamos que yo estoy buscando algún local, ya me manda hasta la dirección, me aparece cuando estoy buscando un localcito, por ejemplo, de un café, me aparece la ubicación, los números, qué días abre, ya que la cierra, y sus redes sociales, ya sea Twitter, Facebook, Instagram, ¿ok? Y ya está. Podemos mandarles mensajes por WhatsApp para que nos manden la orden, ¿no? Que es lo que estamos utilizando hoy prácticamente día a día, ¿no? Porque hay muchos locales que solamente están laburando y te están mandando, solo manejan entregas a domicilio, ¿no? No podemos ir al establecimiento como tal y comerlo ahí, simplemente nos lo mandan. Entonces, prácticamente estamos llenos de la mano con la tecnología. Para que todo esto pueda solucionarse, ¿ok? Tenemos que seguir esas medidas. Entonces, me da mucho gusto que prácticamente ustedes estén utilizando estas plataformas porque ustedes son excelentes manejando estas plataformas de verdad y me da mucho gusto. Entonces, prácticamente las tecnologías y las redes sociales nos vinieron a apoyar como no tienen ni idea. Entonces, vamos a detallar mayor esta parte. Dice, la web dinámica es considerada la revolución social del Internet y evolución de la página web 1.0. De contenidos estáticos, de estructuras se caracterizaba por dos elementos importantes. Primero, el usuario de Internet pasaba a ser un espectador de contenidos, solo lectura, a un protagonista de la construcción y elaboración de los métodos. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente nosotros solamente podíamos ver, no podíamos modificar, no podíamos hacer absolutamente nada. Simplemente visualizábamos lo que se nos presentaba y el diseño era muy antiestético, la verdad. Entonces, con la nueva actualización de la web 2.0, se toma la web 2.0 como una nueva plataforma que cuenta con una serie infinitas de herramientas online también, que nos permiten realizar un gran número de tareas sin la necesidad de instalar un software o un programa en nuestra computadora. Hoy en día ya podemos tener Word, Excel, PowerPoint en nuestro teléfono, en nuestra tablet. Podemos realizar la edición de ciertos documentos, enviarla, compartirla, tener información en la nube. Entonces, no tener que estar utilizando USBs o discos duros, ¿no? Todo esto con la ventaja de que si en algún momento necesitamos algún archivo, lo podemos enviar o lo podemos editar. ¿Por qué? Porque a veces los perdíamos, ¿no? O a veces se nos echaban a perder o teníamos muy poca memoria. Entonces, con esto nos vino a ayudar tremendamente, la verdad. Y tenemos que tener en cuenta que existen varias aplicaciones que hoy en día podemos usar sin necesidad de instalar. Una de ellas es Prezi. Prezi es una aplicación en la cual se pueden diseñar presentaciones digitales de manera muy rápida, ¿ok? Entonces, en Prezi prácticamente te mandan las plantillas que tú deseas, que tú deseas, perdón, las plantillas que se visualizan para que tú elijas una plantilla de acuerdo a tu presentación. Después de haber hecho esto, que tú elijas de acuerdo a tu presentación, todo es más rápido. Puedes ponerle íconos, letras, tipos de fuente que a veces en PowerPoint no tenemos o en otro tipo de aplicaciones no las podemos utilizar. Ese es el plus que prácticamente nos da todo esto, ¿no? Entonces, WordPress que es caracterizado por crear sitios de blog que ya no tenemos que utilizar el blogger, ¿no? Que el blogger es muy antiguo ya. Entonces, esta creación de sitios web, de esta creación de sitios de blog nos ayudó completamente. Porque antes en blogger pues simplemente era como que el mismo diseño y solo podíamos cambiar los colores, ¿no? Ahora ya podemos cambiar las plantillas, podemos agregar, podemos quitar, podemos modificar. ¿Qué es lo que prácticamente nos ofrece la web 2.0? Que podemos interactuar y dejarlo como a nosotros nos gusta, ¿no? Modificar completamente todo. Ya nos volvimos, ya nosotros podemos editar y modificar. Y eso es excelente, ¿no? Tenemos el Dropbox, que es el almacenamiento de la red, lo que les comentaba. Que prácticamente ya tenemos a la red muchos archivos. Hoy en día la mayoría de las personas guardan sus fotos, hacen respaldos de sus whats, de las fotos, de los contactos, y si se nos llega a reiniciar el celular, la tablet, que simplemente con nuestra cuenta, teniendo la cuenta y la contraseña, prácticamente nos vuelve a generar todo lo que habíamos guardado siempre y cuando tengamos hechos respaldos, obviamente, ¿no? El OneDrive igual prácticamente es otro almacenamiento de la red que nos ha estado ayudando mucho. Entonces, prácticamente nos ha sido de beneficio todo esto, de verdad. Niños, necesito que ustedes de verdad se pongan a investigar un poco más sobre la seca de internet, cuándo se creó, ARPANET, porque ARPANET es una parte muy importante en toda la creación del internet, la verdad. Entonces, yo ahorita les voy a enseñar un pequeño video donde les profundiza ciertas cosas, ¿ok? Entonces, vamos a ver el video, por favor, para que ustedes pongan mucha atención. A ver, voy a cerrarla, las presentaciones, y les voy a compartir el video. Vamos a escuchar atentamente el video. Ok, nos dice, a ver, escuchemos la evolución del agua. No, nos dice, a ver, escuchemos la evolución del agua. No, no te lo Brady, estoy going. No, 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 no. Meирán, no, no. Gracias. 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 ¡Gracias!